Bueno, vamos a grabar aquí el final de Dragon Age, que todavía queda una pequeña parte, último tramo, tenemos que ir a nuestros aposentos, y ahora se ve que es lo que pasa con el resto de personajes al final del juego. Un momento antes de ir. He estado esperando por la oportunidad de hablar, tú y yo. Por supuesto que sí. El momento del adiós. ¿Cassandra? No, está bien. Simplemente quería robar un momento, mientras que todavía puedo. Qué bonito el amor. Pero bueno, esas cosas hacen, solo pasan en las películas y ahora en los videojuegos. El mundo cambió para siempre. Considera el poder de Orlais, donde la empressa Selene sigue en su ropa de oro. La guerra civil ha terminado y la resistencia ha terminado. Pero es decir que Gaspar todavía plantea su vuelo de exilio. ¿Cuánto tiempo antes de que la empressa se despegue y que él levanta banners una vez más? Esta miedo se despegue todos sus movimientos. Fortunadamente por Selene, su gratitud hacia la Inquisición ha quedado fuerte. Algunos dicen que ella agrega mucho con la Alianza. Algunos saben que es todo lo que está entre ella y la derrota. Esos verdaderos que han sobrevivido la batalla en Adamant, vinieron al norte, en el exilio. Ellos regresaron a la fortaleza de Weishaupt. Y la palabra se despegue lentamente, que una batalla por el control de la Orde ha eruptado. Si Hawke llega a Weishaupt con ellos, es desconocido. En realidad, antes de mucho tiempo, toda la noticia de Weishaupt termina. Llego lentamente, los guardias se despegue de al norte también. Algunos creen que la Orde antigua está en el camino de desaparecer. Siempre. Un mes después de la muerte de Carypheus, la Chantre llamó Cassandra como sucesor de la Trono de Sunburst. Dado el nombre Divina Victoria, ella inmediatamente enacta reforma, una nueva Ordena Templar y un nuevo cercle de Magi. Los Seekers de la Truth están rededicados a su objetivo de proteger los inocentes. Una proclamación de apoyo a la Inquisición se presenta, reconociendo su servicio a todos los Thedas. A pesar de su popularidad, las nuevas reformas de Divina están venidas por algunos como van demasiado. Un nuevo Seekers se presenta, demandando un retorno al status quo en la amenaza de la guerra. Con la asistencia de Inquisitor, las negociaciones terminan se presenta, se presenta, se presenta. La fuerza y la unidad dentro de la Chantre se presenta en los meses seguidos. Una edad, si se presenta. Si se presenta. Si se presenta. Los Templars de la Inquisición, que se presentaron en Theron Fall Redoubt, se restanen con una decisión. Algunos se regresan a la Ordena Templaria bajo el nuevo Divina, pero los demás se presentan a la Iglesia de la Iglesia. y siempre. Con el ojo de Comandor Cullen, estos hombres y mujeres forman el centro de la fuerza de la Inquisición durante años. Y a qué de la Inquisición en sí misma. Su poder militar ha crecido, ahora rivalando con la de los Reyes. El miedo del ejército de la Inquisición ha creado la verdadera fuente de su poder. Voy a dejar Skyehold ahora, sabiendo que el poder continuará a crecer. El Inquisitor es un símbolo a muchos, un líder del mundo cambiado. Para otros, él se ha convertido un objetivo. Ellos en los ojos, esperando para el día de pronto. Cuando lo hace, la Inquisición va a estar listo. listo. a ver si pasa algo. Pues nada. Aquí acabamos. Juegazo. Increíble. Juegazo. Increíble.